Las protestas continúan. Muchos ciudadanos temen que los acuerdos de libre comercio incrementen el poder de las grandes empresas en detrimento de la democracia. Entre quienes se oponen al Zeta no cayeron bien las palabras del presidente de los socialdemócratas alemanes, Stigma Gabriel, que se manifestó el pasado lunes a favor del Zeta. También el Parlamento Europeo parece mayormente partidario del acuerdo. Creo que en la Cámara hay una amplia mayoría de miembros que apoyan el acuerdo. Existen posturas de todos los tipos en todos los grupos parlamentarios y se distinguen elementos propios de cada país. Pero, a mi juicio, la mayoría está a favor. El texto es complejo y quedan muchos puntos abiertos, material suficiente para discutir en el encuentro de ministros europeos de comercio en Bratislava.